¿Tú crees que la pandemia cambió drásticamente la forma de relacionarse de las personas? Definitivamente. La verdad es que sí. ¿En qué sentido? En el sentido de que, pues me parece que, por ejemplo, mucha gente, ¿no? A lo mejor no pasaba tanto tiempo en su casa, hasta con su propio esposo o su propia pareja, y creo que eso cambió muchísimo en la pandemia. Hubo muchos divorcios. Ahorita les voy a dar unas cifras. Pero sí creo que cambió la forma en la que nos relacionamos. Entonces, por ejemplo, a ver, tú te vas a acordar de esto. La cantidad de gente que te saludaba de beso y que a raíz de la pandemia cambió, porque ahora, por ejemplo, a mí, yo ya no soy tanto de saludar de beso a lo mejor por el tema de la pandemia. No, eso es muy positivo. Yo siempre he creído que en el ambiente laboral no hay necesidad de saludar de beso ni de tener contacto físico. De hecho, se pueden evitar bastantes problemas y malentendidos con eso. Así que, pues, hay que mantener eso. A ver, pero yo te quiero... A ver, pero ¿tú qué piensas? ¿Cambió la forma en la que nos relacionamos después de la pandemia? Pero creo que cada vez más gente ha regresado al tema del contacto físico, del saludo de beso, que es muy mexicano. Sí, es muy mexicano. Es muy, muy, muy mexicano. Pero a ver, para responder esta pregunta, sí, nada más a bote pronto. Y para empezar, saludo con muchísimo gusto al doctor Oscar Galicia Castillo, psicólogo especialista en neurociencias de la conducta. Facilito, facilito estudiar la conducta humana. No debe de ser, doctor. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Cambió a raíz de la pandemia. Nada más como para empezar a... Sin duda, sin duda. Sobre todo porque nos enfrentamos a situaciones que anteriormente nunca habíamos experimentado. La pandemia nos forzó a vivir en un ambiente confinado. Y de hecho, eso explica el gran número de divorcios. Muchas parejas a veces tenían otras ocupaciones, incluso su trabajo, y sobrevivían gracias a esos espacios, esas válvulas de escape que les permitían, digamos, escapar de su pareja, ¿no? Los confinas, se vuelve una olla de presión que ya no tiene salida y explota, ¿no? Lo mismo, si no tienes la capacidad para relacionarte con otras personas, los seres humanos somos seres sociales. No podemos evitar, y es más, tenemos que vivir en grupos, sociedades, y ahora estamos encerrados, confinados, pues buscamos cualquier forma de interacción social, incluyendo algunas que no frecuentábamos y que no usábamos, como por ejemplo las virtuales. Muchas personas no las utilizaban, era algo que tecnológicamente estaba más cercano a ciertos grupos de edad, pero que a partir de la pandemia todo mundo se expandió en las relaciones virtuales. Y me imagino que se quedaron muchas relaciones ahí, en el mundo digital, que ya nunca se retomaron, gente que se quedó encerrada sola en el marzo, en febrero del 2020, y pues que la única forma de interactuar con alguien era conociendo a través de internet. ¡Adiós!